La Dora es un paraíso diferente, donde se siente el cariño de la gente, un municipio acogedor que se expresa, un cariño con amor y con belleza. Su tradición y su cultura la enriquecen, son bellos frutos que a mi pueblo embellecen, es un orgullo de mi tierra colombiana, con un gobierno de inclusión ciudadana. El programa institucional Gobierno al Barrio llegó al centro poblado de Guarinocito, con una masiva participación de esa comunidad, que se mostró complacida al tener al alcalde municipal administrando desde este sector. Muy bueno, excelente. Así a nosotros no hayan podido prestar ninguna ayuda porque estamos en zona de invasión por la carrilera, pero de todas maneras hay muchos programas para mucha gente que lo necesita y me parece ideal, muy bueno. Bueno y la necesitábamos, gracias a Dios nos atendió. Era lo que necesitaba Guarinocito, de que el alcalde estuviera presente para que nos escuchara, huyera las problemáticas que tenemos en el pueblo. Me parece muy importante, ojalá continúe viniendo para que conozca las necesidades que hay en nuestra población. Claro, me gustó porque acá venimos a traer las diferentes dificultades que hay en nuestro barrio o en el centro poblado. Muy bueno, porque nos han atendido muy bien, hubo muy buena atención para todo el público, y estoy muy agradecida por todo porque hubo muy buena atención. Conseguí todo lo que necesitaba para mi madre y para mí también. Muchas gracias. Antemano, darle el agradecimiento al señor alcalde que estuvo en Guarinó hoy y nos miró con ojo de piedra porque ya teníamos 15 años de estar solicitándole a él para que nos destaparan esas alcantarillas y el día de hoy se ha cumplido. Muy importante estar en el barrio y hoy aquí en la vereda, y sobre todo atendiendo a la población rural y del centro poblado de Guarinocito, el sector sur de la ciudad. Atendimos personas de la vereda Horizontes, de Golconda, de Camelias, de La Bocana, de diferentes sectores propios de Guarinocito, los de La Carrilera, Junta de Acción Comunal, temas deportivos. Sigo convencido que es la posibilidad que me da la vida en esta administración de conocer realmente cada una de las situaciones que se presentan en nuestras comunidades. Seguimos haciéndolo, estamos terminando 8 de la noche con entera satisfacción de poder tener esa cercanía con la comunidad. Temas como alcantarillado, temas como alumbrado público, temas de vivienda, temas de deporte, temas de empleo. Todo es el balance de los temas que se están tocando y estamos solucionando de forma inmediata o también estamos precisamente programando y planeando con tiempo la solución de muchos problemas. Las secretarías de Planeación, Salud y Gobierno hicieron presencia y atendieron también las inquietudes de la ciudadanía. Pienso que es una actividad muy bonita porque es como el alcalde llegar a la casa de cada una de las personas porque usted sabe que a veces es difícil que lo localicen y lo puedan encontrar en la alcaldía municipal por todo ese trajín que maneja el doctor Erwin Arias haciendo gestión aquí y allá, entonces a veces es difícil localizarlo. Y pienso que la venida de él al barrio y a las veredas es una cosa pues, pienso yo, muy especial y que favorece mucho a toda la comunidad. Me faltó algo, darle un beso al alcalde y ya, poderme despedir de él. La adora de un paraíso diferente, donde se siente el cariño de la gente, municipio acogedor que se expresa, un cariño con amor y con belleza. Su tradición y su cultura la enriquecen, son bellos frutos que a mi pueblo embellecen, es un orgullo de mi tierra colombiana, con un gobierno de inclusión ciudadana. Y unirnos para que los jóvenes seamos escuchados. Ya es hora, construyamos participación y democracia. Nuestro cuento es apostarle a la inclusión de los jóvenes. Porque todos los jóvenes contamos. Yo participo. En la conformación del Consejo Municipal de Juventudes. Nosotros participamos, votamos y nos hacemos escuchar. Inscríbete en la institución educativa más cercana, centro de convivencia o centro comercial Dorada Plaza. Si estás entre los 14 y 26 años, esta es tu oportunidad. Si te gusta este cuento, postúlate para ser un líder CMJ. Un parcero que se preocupa por la juventud. ¡CMJ! Inscríbete y participa.